Bueno, buenos días a todas y todos. Ya casi vamos terminando, quedan apenas un par de clases y bueno, en esta va a ser un poquito resumen de las herramientas que en general ustedes al frente de una institución de salud pública, pues evidentemente van a necesitar. Bueno, ya no se entiende, de hecho hoy en día, vamos a ver en el 2023, que uno pueda gobernar, dirigir cualquier establecimiento o cualquier institución en este ámbito sin contar con herramientas informáticas adecuadas para tal propósito. Y bueno, pues la verdad es que en esta cúspide, y lo vamos a ver dentro de un momentito en la diapositiva correspondiente, de los sistemas de información de apoyo a la salud pública, pues podemos distinguir a tres participantes. Los sistemas gerenciales, de hecho, bueno, vamos a hablar un poquito más, pero ya los hemos venido viendo a lo largo de las diferentes sesiones, sobre todo en la unidad 2, cuando utilizamos DGIS 2 y vimos sus capacidades a la hora de obtener datos y poderlos presentar de manera preciosa para poder tomar decisiones. Es definitivamente muy importante, como es que ese tipo de herramientas nos ayudan a este propósito. Y también acabé de mencionar que existen los sistemas de planificación. Lo que pasa es que yo personalmente, a la hora de seleccionar qué contenidos o sobre qué contenidos ampliar o entrar en detalle, dejé a un lado los sistemas de planificación personalmente porque pienso que son muy poco interesantes o bastante rudimentarios en el sentido de cómo funcionan. Todo el mundo sabe que para hacer planificación, pues en realidad uno se plantea, bueno, ¿quién no ha participado en alguna manera en hacer una planificación anual operativa? Entonces uno se marca una serie de objetivos, ¿verdad? Define conceptualmente cómo va a ser ese periodo de gestión, generalmente un año, o a lo mejor es una planificación quinquenal que luego se distribuye en varios años, cinco en este caso, por lo menos en el gobierno de El Salvador. Y bueno, pues pones objetivos, defines indicadores para poder medir si están alcanzando esos objetivos. Y el sistema de planificación, pues lo único que hace es que tú puedas introducir fácilmente cómo vas cumpliendo con esos indicadores. A lo sumo, pues ese sistema permite obtener la información de esos indicadores que pueden ser cuantitativos. Las obtiene directamente de un sistema gerencial como el ETAP o como DGIS2 para ir monitoreando cómo vas alcanzando esos objetivos y finalmente pues el sistema te hace un resumen, una síntesis para ver qué objetivos cumpliste, cuáles no cumpliste y de alguna manera enfocarte en lo que te falte. Pero eso realmente no tiene mayor cosa, no es nada complejo. Al final de cuentas se ve como tablitas, donde están tus objetivos, tus indicadores y vas completando, vas haciendo comentarios y demás. Por eso no vamos a entrar mucho en eso. Y donde sí vamos a dedicar un ratito hoy, ya lo vimos la semana pasada. Hay lástima que, bueno, fue una clase un poquito rara porque tuvimos que pregrabarla, ¿verdad? Y la discusión, ahí estaba hablando con Carla antes, que la discusión habría sido bien interesante porque hay muchos temas que son interesantes desde el punto de vista de la salud ambiental. Y bueno, pues ahí vimos específicamente como los sistemas de información de georreferencia, sistemas de geospaciales, ayudan infinitamente para tomar decisiones en salud pública porque los datos que se obtienen en realidad no son genéricos en el sentido espacial, sino que están normalmente producidos en algún lugar y viendo cómo van evolucionando esos datos, de alguna manera podemos intentar controlar la situación o incidir específicamente en algunos aspectos de la salud de la población sin malgastar las fuerzas que son muy escasas o los recursos en todo un territorio que generalmente es inabarcable para los presupuestos, las capacidades que se tienen, ¿verdad? Entonces vamos a ver los conceptos básicos, aunque vimos cómo se aplican, vamos a ver en esta clase conceptos básicos y además enseñados por los expertos que, de hecho, ya vimos la semana pasada. Por supuesto, cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, me interrumpen con muchísimo gusto. Como les contaba, pues definitivamente los sistemas que vamos a ver el día de hoy o ya venimos viendo son lo máximo, ¿verdad? Y realmente, bueno, un poco pretencioso de mi parte decir lo siguiente, pero yo no me atrevería a dirigir un establecimiento o cualquier estructura de recursos humanos dedicados a la salud pública sin contar con herramientas informáticas que tengan esta capacidad, ¿sí? Claro, no quiere decir que lo informático sea imprescindible, no, no, en absoluto, ¿verdad? O sea, salud pública se viene haciendo desde hace muchos siglos y la informática aplicada a este aspecto a lo sumo tiene 15 años, como mucho, 10 más bien. Pero, claro, si te pones a pensar hoy en día prescindir de herramientas informáticas para tomar decisiones en salud pública es como cortarte un brazo, una pierna, un ojo, o sea, quedarte súper, súper eficiente, ¿verdad? A la hora de poder tomar esas decisiones de manera más oportuna, ¿ok? Porque aquí en este caso, sobre todo en salud, hay un tema de costo de oportunidad muy, muy importante. De nada te sirve ver las mejores acciones que podías tomar cuando ya pasó todo. O sea, es como que ahora te pongas a decir, ah, sí, es que para poder enfrentar la pandemia de la COVID-19, ¿qué estupidez las alfombrillas con desinfectante? Pues sí, ahora qué galán decir eso, ¿verdad? Pero, y en plena pomada, ¿cómo vas a...? Ahí ves cómo haces y cualquier cosa que pueda tener algún tipo de incidencia, pues vas y la utilizas. En el tema informático, en alguna medida, lo que hace es darte más agilidad a la hora de disponer los datos para tomar esas decisiones, ¿sí? Pues prescindir de eso realmente sería muy osado hoy en día. Bueno, absolutamente no recomendado. Hay muchas definiciones, como siempre, para todas estas cosas y mi papel es proponerles por lo menos la que yo considero que es mejor para definir este tipo de herramientas que están ahí a esa disposición. Se llaman sistemas de información de gestión de la salud, ¿ok? Por su abreviatura en inglés se conocen como Health Management Information Systems. Y como ven ahí, la descripción, bueno, abajo está la fuente de esta definición. Son herramientas informáticas para la obtención, almacenamiento, procesamiento de datos y difusión de información relacionada a la salud para la realización oportuna, efectiva y eficiente de las funciones de gerencia y la toma de decisiones. Guau, qué bonito. La verdad es que con este tipo de definiciones se nos dice, bueno, y todas estas herramientas me permiten hacer todo lo que la definición dice, uy, qué galán, ojalá que sí. Coadyuvan a que eso se lleve a cabo, indudablemente. Ahora, una herramienta que completamente haga todo eso y que, pues no sé, realmente yo no he visto algo tan potente en todo esto. Tejis 2 es muy potente, pero no sé hasta qué punto es escalable como para poder decir que todas esas funciones las desempeña con excelencia. Y, por supuesto, desde el punto de vista privativo, no conozco absolutamente nada que sirva en ese sentido. Pero bueno, independientemente, pues ese es el objetivo a alcanzar con este tipo de herramientas. Probablemente una fusión de diferentes herramientas coordinadas entre sí es el mejor acierto, ¿no? Sobre todo cuando en este caso, pues hay mucho software libre, gratuito, que se puede utilizar para este propósito. En este sentido, no hay que gastar mucho dinero para poder tener estas capacidades. Eso que les quede muy claro. Dejis 2 es libre, no se hizo, pues se desarrolló con un costo muy barato con personas contratando analistas programadores. En el propio ministerio, con algunos apoyos del BID, súper barato en el sentido económico. Y luego el arco plazo, pues se sostiene bastante. Ahora, hay un detalle bien importante en este aspecto y es que no jamás, y eso parecería un poco contradictorio que lo diga yo, que soy informático, pero el sistema de información no es solo, en absoluto, software y hardware. Esa es la herramienta, pero el sistema de información es la gente, ¿ok? Y yo he visto, he sido testigo de inversiones en este tipo de herramientas vendidas como la panacea, ¿ok? Pero que al cabo de uno o dos años, cuando se acaba el ímpetu y el dinero, se caen por su propio peso. Simple y sencillamente porque no involucraron adecuadamente a todas las personas en los diferentes niveles de salud, ¿verdad? Para aportar los datos y para consumir la información, porque no todo es escribir en tablitas, ¿verdad? O en formularios. También se trata de tomar decisiones a todos los niveles, no solamente en la mera cúspide del Ministerio de Salud, en la Secretaría de Estado. Y si se ha demostrado también, de manera alternativa, que muchas veces hay sistemas que no tienen esta pretensión, en absoluto, desde el punto de vista de su alcance, y sin embargo, por haber tenido una estrategia de implementación muy prudente y muy inclusiva, se han sostenido en el tiempo de manera absolutamente increíble, ¿sí? El Ministerio de Salud, de hecho, tiene algunas herramientas que desde el punto de vista informático, uno podría decir, pero por favor, si eso está súper obsoleto, es hasta un riesgo grande desde el punto de vista tecnológico, seguirlas usando. Sin embargo, se han permeado tanto, involucran y de alguna manera se han convertido en protagonistas de las decisiones a diferentes niveles, de manera tan, tan, tan importante, que son imprescindibles. A pesar de que lo ideal sería sustituirlas, pero no hay manera. Les voy a poner un caso, el SIMO, es el sistema más viejo que tiene el Ministerio de Salud, el Salvador, hoy en día. Un sistema que empezó en el 2006, al principio como una cooperación de la OPS, y luego ya asumido por el personal técnico informático de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones, con apoyos de la Unidad de Sistemas de Información y la Dirección de Vigilancia Sanitaria para guiar lo que se necesitaba. A día de hoy sigue siendo imprescindible. Bueno, no solamente eso. A día de hoy, yo sé, sé positivamente, que se ha seguido utilizando, incluso a pesar de la intención y la acción en la práctica, de crearle sistemas paralelos, para crear una serie de datos oficiales, entre comillas. Y sin embargo, la gente a nivel local, independientemente de ese otro sistema paralelo, instaurado por las autoridades al cargo hoy en día, para presentar al público una serie de indicadores y de datos relevantes sobre, por ejemplo, COVID-19, la gente ha seguido utilizando el SEMO. Directamente. Nadie les dijo que no lo hicieran. Y, por supuesto, alimentando la información, que eventualmente puede ser muy contradictoria con ese panorama presentado con las herramientas paralelas. Entonces, a ese punto de importancia tiene el hecho de que la gente, el personal técnico, el personal sanitario, sea involucrado a la hora de implementar una herramienta informática de este estilo. ¿Ok? Y, bueno, también cabe decir que ese caso, por ejemplo, es bastante, les acabo de comentar, es un caso de éxito en el sentido de implementación, ¿no? Y de sostenibilidad desde el punto de vista del acuerpamiento que tiene la gente con una herramienta informática. Caso de no tan éxito, por ejemplo, el ETAP. A mí la comentamos cuando vimos el ETAP en su momento, ¿verdad? Me hubiera gustado, que hubiera tenido muchísima más repercusión. ¿Y qué lo dinamitó? Ah, pues la compartimentalización de los datos. Eso también en el SEMO tiene un poquito de problemas en ese sentido. ¿Qué nivel de acceso tenía la gente a la hora de ver la información de los vecinos? Directamente. Esa manía de tener que crear usuarios y contraseñas a todo el mundo y si no tienes el usuario y la contraseña, estás frito, eres paria, no tienes datos. Eso definitivamente es ejemplo de lo que no se debe hacer a la hora de implementar un sistema. Y, bueno, es una crítica bastante, bueno, que yo tuve que hacer en su momento de frente con las autoridades que de alguna manera estaban, ¿qué decirles? Incumpliendo sus propios principios. O sea, una incoherencia total. Llegaron al poder pretendiendo transparencia, inclusión y no sé qué y luego a la hora de la verdad ni por cerca se vio tal cosa. Y pusieron en riesgo, pues, este tipo de procesos de implementación y de desarrollo, ¿verdad? Pero, bueno, así son las cosas. El punto, para resumir la diapositiva, está bien que pensemos en las herramientas informáticas, está bien que se busque el financiamiento para implementarlas, pero dentro de ese esfuerzo tenemos que incorporar definitivamente cómo las personas se van a involucrar y abrir tanto como se le ojalá completamente el acceso a esa herramienta para que se sostenga a largo plazo y ese esfuerzo, que es más allá del dinero, también es mucho tiempo, mucho tiempo de las personas que van a ingresar a esa herramienta datos, pues, se ha aprovechado, ¿ok? De manera sostenible. Bueno, lógicamente los sistemas de gerencia de la salud están arriba del todo, claramente. El punto es hasta qué punto el hecho de que estén aquí en la punta de la pirámide implica que las personas que trabajan en los niveles más abajo, pues, también tengan acceso. a esa información. En mi opinión, esto es... Hay muchos gustos, ¿verdad? Pero como les comentaba anteriormente, en mi opinión, si algo le va a dar vida a largo plazo a una herramienta como esta, es que todo el mundo tenga esta capacidad. O sea, que el doctor o doctora en la consulta tenga el mismito nivel de acceso a los datos, a la información que produce que pueda tener el ministro o la ministra. ¿Ya? ¿Qué importa? O sea, si esa persona realmente tiene que tomar decisiones para hacer su propio trabajo. ¿Cuál es el miedo, pues? A que la gente tenga datos. O sea, luego ahí se dan golpes de pecho con la transparencia y todo. Y luego a la hora de la verdad no dan esos accesos. Estamos mal ahí. Entonces, mi opinión, definitivamente, lo que tenemos que buscar, aparte de que tengan este corte estratégico y estén en esa punta, es que todo el mundo eventualmente la democratización tiene el acceso a la herramienta, ¿verdad? Y, bien, y quitar todas las barreras desde el punto de vista práctico. O sea, como eso de, ah, pero es que yo para poder entrar necesito hablar con fulano y hacer una solicitud para que me dé un usuario una contraseña. Eso debería ser súper eficiente, ¿verdad? Y la cuestión esa de las barreras geográficas. Ah, no, tú estás limitado, única y exclusivamente a ver lo de tu establecimiento. Ah, tú tienes que ver solamente lo de tu departamento. En el caso de Sibasis, es cómo funciona el ministerio. Ahora va a ser una aventura total todos los sistemas. No sé cómo van a hacer con el tema de esta reestructuración municipal. ¿Qué van a hacer otro nivel de municipios? Porque todos los sistemas, obviamente, se pueden imaginar la complejidad que tiene esto, ¿verdad? Todos los sistemas han sido desarrollados pensando a nivel local, municipio, ¿verdad? Municipio tal como los concebíamos antes de la ley. Que han aprobado recientemente. Ahora no. Ahora resulta que son distritos y va a haber municipios. San Salvador, Este, Sur, Norte. Qué chistos. Y luego, pues, ahí habrá un reparto. Ya me imagino, no sé cómo van a ubicar los IVAS y las direcciones regionales. Todo un lío. Todo eso va a tener un impacto en ese aspecto. Muy bien. Sigamos. La arquitectura ya la habíamos visto. Solamente es un pequeño refresh, ¿verdad? Tenemos el ambiente transaccional, pero aquí sí ya me interesa mucho, sobre todo, traerme lo que vimos en la sesión anterior, o sea, en la clase grabada. En este caso, ya vimos que no solamente vamos a tener muchas fuentes internas, ¿sí? El expediente clínico electrónico, los sistemas de gestión logística, ¿ok? Como, por ejemplo, todo lo que es abastecimiento de medicamentos y demás, sino que también vamos a necesitar tener acceso a muchas fuentes de datos que son externas, tipo el Ministerio de Economía, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Seguridad, Pública y Justicia. Necesitaríamos acceso también al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por supuesto, a todos los organismos de planificación, por ejemplo, el que vimos la semana pasada, la OPAMS, ¿qué sistemas de información geográfica tiene la OPAMS? Tremendos esa gente. ¿Cómo puede influir en la salud urbana toda esa información, esa masa de datos que tiene la OPAMS? De hecho, ¿pero hay algún tipo de convenio con la OPAMS u otros organismos similares en otros ámbitos territoriales de El Salvador para poder desplegar esos mapas que ellos tienen y poder tomar decisiones? Hasta donde yo conocí, ¿no? A lo mejor ahora sí, pero desde luego hasta donde yo conocí, ¿no? Pero bueno, el caso es que toda esa información necesariamente va a tener que venir de servidores externos y la vamos a incorporar a nuestro sistema de información gerencial, ¿ok? Siempre está el proceso de adaptación, porque claro, y mucho más considerando que son sistemas exógenos, ¿sí? Alienígenas. cómo describen determinados datos, ¿no? Seguramente no van a tener nada que ver con la forma de escribir determinados datos en esos sistemas a como yo las necesito. Entonces, voy a necesitar hacer este proceso que es alguien pensando cómo hacer la traducción, ¿ok? Y la adaptación de los datos a lo que yo necesito finalmente para construir estas bases de datos que están consolidadas y que yo voy a acceder finalmente una vez que ya está todo eso listo para hacer los reportes lindos y hacer los mapas y toda la cosa, ¿ok? Así es como va a funcionar el asunto. Entonces, en cada una de estas etapas, esto es un esfuerzo bastante grande, vamos a tener que involucrar a personas para resolverlas, ¿ok? La herramienta informática va a disponer, es bien importante evaluar qué tan capaces son en ese sentido, va a disponer de mecanismos para que yo pueda conectarme con diferentes fuentes como las que estamos viendo acá, de tablas de Excel o subir CSVs como ya hemos visto, algunas bases de datos ya que presentan correlaciones, los cubos, ¿ok? O las tablas dinámicas, accesos directos a bases de datos de otros sistemas de la propia institución y como les digo, APIs, ¿ok? Mecanismos para poder acceder a la información de sistemas completamente externos. Alguien tiene que resolver todo eso y la herramienta informática para implementar el sistema de información de gestión de la salud necesita este tipo de mecanismos de importación. Esa herramienta va a necesitar presentarme de alguna manera racional. A veces lo de racional significa que uno se tiene que poner ahí con unos archivitos de texto a decir cámbiame A por B, ¿ok? O sea, a veces son un poquito rudimentarias en ese sentido y necesita alguien informático de verdad para poderlo usar. Pero al rato no, al rato tienen algunas pantallitas fáciles para poder decir, ah, no, cuando veas un 1 es que es masculino, cuando veas un 0 es que es femenino, cosas así, ¿ok? El ETAP tiene eso, por ejemplo. Y luego, por supuesto, pues todo lo que es el almacenamiento de las tablas a nivel ya consolidadas y si no tienen motores para producir reportes y mapas y eso, pues definitivamente no valen para nada. Pero toda herramienta empieza por aquí porque donde a quien vas a convencer para que la utilice, para que la implemente, lo primero que te va a pedir es si yo que voy a tener, ¿verdad? Entonces le vas a enseñar lo más precioso, siempre los datos ya presentados en gráficas, en mapitas y eso como DEGIS2. Entonces esto es lo que se conoce como HMIS. Principalmente se van a dedicar en eso, pero como les digo, normalmente vamos a tener también estas dos cosas facilitadas por el propio HMIS. ¿Ok? Muy bien. Hemos visto en una clase dedicada lo que hace el ETAP. ¿Ok? También vimos con DEGIS2 todo lo que es capaz de hacer. Hay otras aplicaciones. ¿Ok? No solamente este tipo de aplicaciones existen para esto. Por ejemplo, en vigilancia sanitaria hacían un montón de trabajo con R, que es un lenguaje de programación estadístico para poder presentar los datos de... Me imagino que lo siguen haciendo. de lo que es la evolución de la sarbovirosis. ¿Sí? Entonces, gracias a esa labor que se hacía así, directamente con ese tipo de aplicaciones, se pudo enfocar la labor antivectorial en zonas del país específicas. o sea, se dejaron de hacer y tuvo un buen efecto las jornadas nacionales contra el dengue. Que eran un solo rollo porque agarraban a todo el mundo y venga a la calle, venga, a repartir abate, a acompañar a la gente con las motobombas ahí, a fumigar a todo el mundo y ustedes saben que ese tipo de métodos pues en realidad era bastante poco efectivo contra la enfermedad. muy plantoso desde el punto de vista mediático porque en ese día definitivamente todos los noticieros pues ponían el foco en esa acción y llamaban un poquito la atención del público en general sobre la importancia de evitar las fuentes de reproducción de los zancudos. Pero desde el punto de vista a largo plazo de la contención de ese tipo de epidemia definitivamente muy poco y a costa de qué? A costa de utilizar todos los recursos disponibles y desgastar a la gente en ese esfuerzo. Entonces, ¿qué hicieron los de la dirección de vigilancia sanitaria? Utilizar y reutilizar toda la información que estaban teniendo para enfocarse en vez de hacer una jornada nacional a gran escala enfocarse en algunos lugares municipios donde específicamente se estaba viendo que el brote estaba creciendo y ahí sí ir con todo ¿verdad? Eso definitivamente tuvo mucho mejor resultado desde el punto de vista bueno, yo vi incluso corredores endémicos donde se veía que en determinado momento se había incidido en algunos lugares y se cortó o sea, lo que era la tendencia que iba para arriba y lo que es la curva ascendente cortada, truncada por completo o sea, se veía de verdad como ese tipo de uso de estas herramientas o de estas otras que utilizaba la dirección de vigilancia sanitaria definitivamente tenían un gran impacto en la salud pública ¿ok? Muy bien dicho eso a mí me interesa que veamos un ratito como por lo menos DeGIS 2 que es la herramienta más bueno, se ha convertido casi en un estándar de facto aunque hay cosas que uno dice bueno, todavía le falta un poco ¿verdad? Se ha ido expandiendo a nivel de América Latina entonces porque en otras partes del mundo sí se está usando mucho más entonces ya les digo que le falta un poquillo pero por lo menos veamos un ratito cómo está en este momento la implementación de este tipo de herramientas en nuestra región ¿ok? Entonces les voy a poner un videito de la persona que es más representante en ese sentido de esos esfuerzos de implementación que se llama Marco García el colombiano ya se lo pongo por acá voy a poner el volumen un poquito más alto y vamos allá bueno muchas gracias mi nombre es Marco García represento AJIS Colombia estamos basados en Colombia en Sudamérica y pues hemos preparado esta presentación con el equipo de coordinación de Latinoamérica con Ana María que es la adopción de la plataforma en la región latinoamericana bueno entonces como la transformación digital en la región desafíos oportunidades digamos que actualmente dentro de los desafíos pues vemos que existen diferentes plataformas en los países actualmente hay diferentes niveles de progreso y de maduración digamos de los sistemas los procesos en los procesos de transformación digital y también esto hace pues que tengamos diferentes niveles de soporte que requeramos diferentes niveles de soporte en cada país también hay diversidad entre los países entre pues lo que es con respecto a la conectividad y el acceso a internet y también hemos notado que en algunos países hay unos procesos lentos pues debido como a la a la burocracia en los temas de contratación de toma de decisiones también pues especialmente en el sector de la salud y pues esto hace que bueno potencialmente también se se incrementen los costos en las implementaciones no toma mucho más tiempo a nivel de idioma también hemos notado o sea hemos trabajado en la en la la traducción de el material que hay de DHS2 pero pues es bastante extenso entonces notamos que todavía hace falta trabajar en la documentación y asistencia técnica en español digamos dentro de las fortalezas que notamos es que ya hay una capacidad local existente hemos trabajado ya bastante tiempo en capacitaciones en academias en la región dejando pues como capacidad instalada en los diferentes países donde hemos trabajado es Colombia pues hace más de 10 años se está trabajando en la región hay diferentes consultorios individuales y grupales en la zona estamos trabajando y ya contando con una red de desarrolladores en la región pues contamos con talento humano joven hay innovación de acuerdo a las necesidades específicas hemos podido aportar con aplicaciones para la región también y pues contamos con el apoyo de organizaciones importantes promoviendo y soportando la transformación en la organización digital en la región por ejemplo hemos trabajado con OPS con el Banco Interamericano de Desarrollo y Cepal entre otros bueno pues les comentamos digamos algunos de los trabajos que hemos hecho en el sector público hemos trabajado con los ministerios de salud en Colombia hicimos una implementación regional en un departamento del suroccidente del país en Cauca trabajando y en la ciudad de Popayán también que es la capital del departamento trabajando los temas de indicadores básicos de salud esta implementación fue la primera que hicimos en esa época nos acompañó Marta Vila y el equipo de Canut el equipo de la Universidad de Oslo fue hasta allá y pues empezamos con esta implementación con Ecuador estamos trabajando en el sistema de registros de vacunación para COVID-19 y eventos adversos esta implementación empezamos a trabajar en el 2021 estamos en el proceso de acompañamiento en esta implementación bueno con Honduras también hicimos apoyamos el piloto que se trabajó en la parte de eliminación de la malaria ellos continuaron luego con el trabajo de tuberculosis VIH y de vacunación en COVID-19 pues que está actualmente está vigente y se trabajó en el 2021 estamos apoyando Surinam pues que es un país bueno hablan Dutch neerlandés e inglés pero por estar en la misma zona horaria y en la región pues los hemos apoyado en la parte digamos de soporte tecnológico ellos están trabajando la parte de registro de inmunización y eventos adversos de COVID-19 esta implementación también la empezamos el año pasado bueno hay un ejemplo que queremos comentar es en el Ministerio de la Salud Pública de la República del Ecuador pues como les comentaba es una implementación nacional están haciendo están implementando el programa de COVID-19 y eventos adversos actualmente están haciendo la preparación para iniciar el despliegue a nivel nacional entonces están haciendo pilotos alrededor de en alrededor de 40 hospitales trabajando y haciendo pruebas con Android y también con la aplicación web hicimos un entrenamiento dejando capacidad instalada en Ecuador tienen muy buen nivel digamos de desarrollo tienen desarrolladores y dejaron pues dejamos buena capacidad que ya le podrían dar soporte digamos a un eventual a la implementación de DHC2 y pues actualmente se está haciendo pues todo este este digamos la parte de manejo del cambio y la implementación digamos en los usuarios del sistema en el sector privado hemos trabajado con algunas ONGs y otras agencias de cooperación a nivel regional con OPS estamos trabajamos la parte de indicadores básicos de salud también hemos trabajado en el apoyo con la implementación del sistema de vigilancia epidemiológica hemos trabajado vacunación y con el sistema sentinela de eventos adversos atribuibles a vacunación con el área también de de ESAVIS con CARFA CARPA la parte de vigilancia epidemiológica nutrición y mortalidad y a nivel local en Colombia con algunas ONGs como Sinergias que trabaja atención primaria en salud y salud prenatal antenatal con PSI en Latinoamérica también apoyamos la parte de salud sexual y reproductiva en Centroamérica con Bolivia en Bolivia trabajamos con Lightbox en la implementación de un sistema para en un hospital sobre estadísticas sobre cirugías especialmente en cáncer y en Guatemala apoyamos también la la implementación del INCAP que es el receptor principal del fondo global para el programa de VIH desarrollando y apoyando la creación de pues indicadores de VIH en Colombia también trabajamos con Primera Urgencia Internacional que es una ONG francesa también en atención médica y atención mental o psicológica a refugiados o población migrante sobre todo en la en la frontera con Venezuela pues hay otras iniciativas pues que estaban digamos en proceso de de exploración todavía bueno con malaria diagnóstico temprano de cáncer de mama y VIH bueno aquí pues queríamos mostrarles solo un ejemplo del trabajo que se está haciendo con Sinergias ONG es una ONG que trabaja en el sector de la Amazonía es un sector bastante digamos selvático entre el el Amazonas y el Orinoco límites con Venezuela también y bueno están trabajando de los beneficios que podemos ver y las digamos de la de la implementación y la toma de decisiones pues es que manejan la información en tiempo real pueden tomar pueden tomar decisiones digamos basados en la información y pues el estudio que ellos hacen también para digamos en los diferentes hospitales sobre indicadores de atención premanatal permiten la toma de decisiones precisamente pues para los gerentes de los hospitales en todo lo relacionado con atención prenatal las áreas de apoyo digamos que estamos trabajando en estos procesos de implementación hay un apoyo técnico donde apoyamos la parte de infraestructura como la instalación y puesta a punto de las instancias de trabajo servidores físicos o virtuales también hacemos la configuración de la plataforma de acuerdo a requerimientos previamente identificados y acordados con la organización el desarrollo de aplicaciones cuando es requerido para migración de datos históricos y sistemas existentes o datos legados hacemos integración con otros sistemas y bases de datos como bueno después de la OMS VGBase estamos pensando en parte del trabajo que debemos hacer también el desarrollo de mecanismos y herramientas de interoperabilidad estamos participando en este proceso también en este proyecto la incorporación del uso de APIs para el consumo de datos de otros sistemas y para la incorporación de estándares en áreas específicas por ejemplo diagnósticos como el CIE-11 y farmacovigilancia entre otros pues también digamos en el apoyo del desarrollo de capacidades locales el acompañamiento en todos los pasos involucrados en la implementación entonces estamos trabajando con metodologías ágiles de proyectos como Scrum para la gestión de los proyectos capacitación a personal técnicas en áreas como infraestructura instalación y mantenimiento capacitación a administradores de la plataforma también y hacemos entrenamiento a entrenadores también en preparación al despliegue a nivel nacional o distrital también hacemos soporte continuo en áreas específicas como la implementación pues al estamos apoyando la implementación del certificado de la vacunación digital para COVID en pues digamos actualmente sería para Honduras y soporte post implementación también pues en la parte de de educación también estamos apoyando el desarrollo de las academias hemos hecho ya durante la pandemia algunas virtuales pues de fundamentos uso de la información planeamos hacer una de servidores también basados pues en el formato de conocimiento de la universidad de Oslo y pues antes de la pandemia digamos que habíamos hecho algunas también de manera presencial también apoyamos el proceso de documentación relativa al sistema y a las implementaciones realizadas bueno sí ok también digamos hemos desarrollado algunas implementaciones perdón aplicaciones pues que hemos compartido o las han pagado algunas ONGs como la de sharing settings para hacer actualización masiva de todos los permisos de la metadata estadísticas de usuario para importar y exportar información de manera offline también eventos capturados por usuario reportes un visor de SQL y también una herramienta para unir diferentes reportes digamos por algún atributo entonces esas son algunas de las aplicaciones que también hemos realizado bueno y pues finalmente bueno ese es el trabajo digamos en general que estamos desarrollando con el apoyo de la universidad pero pues ya hablando específicamente de GIS Colombia rápidamente les contamos fue fundada en el 2015 pues ya digamos que contamos con la experiencia digamos ya tenemos personal capacitado hemos recibido también el apoyo de la universidad digamos con soporte técnico especializado bueno y ya contamos con ya habían experiencia en el sector público privado y exacto continuamos con la capacidad con digamos constante capacitación con el apoyo de la universidad algunos digamos consultores independientes hemos desarrollado capacidad en Ecuador en Honduras en El Salvador también y pues ahí digamos que también el apoyo de redes de trabajo como recaínza digamos con la que se ha digamos se han hecho alguna difusión y también capacitación para para la región digamos que esto es bueno hasta ahí llegamos eso es todo muchas gracias yo quería responder a la pregunta de Carolina no quería dejarla sin respuesta un segundito porque esto es para después ella es Marta la está contra una cosillas bueno ya vimos cómo se ha desplegado yo personalmente pienso que Degis2 es súper potente la herramienta que deberíamos utilizar eventualmente para muchas cosas si comenzamos de cero pero como como habéis podido evidenciar no hay un marco no ha dicho este país el ministerio de salud de este país utiliza Degis2 para tomar sus decisiones entonces son como como esfuerzos muy loables definitivamente pero bastante específicos ok probablemente es una cuestión no tanto de capacidades de la herramienta que ya vimos que las tiene muy buenas sino de timing o sea de aterrizar o llegar en el momento oportuno como si ha sido por ejemplo en África en el ámbito latinoamericano donde eventualmente se ha tenido un desarrollo informático un poquito más temprano y Degis2 pues llegó cuando ya había bastantes iniciativas para organizar todo el sistema de información de gestión de la salud con algunas a veces no muy poderosas ¿verdad? muy rudimentarias pero que de alguna manera ya están muy enraizadas en el trabajo de la organización de los ministerios en particular de los rectores de la salud de cada país y claro pues llegar con Degis2 a reemplazar lo que ya hay es generalmente bastante complicado ¿ok? es por eso que no no hay ese tipo de despliegues a nivel nacional o de gran relevancia como poder por ejemplo si pudo tener eventualmente teletap ¿ok? ok hay una serie hay una pregunta que siempre se hace o que debe resolverse en cuanto a las capacidades que este tipo de herramientas pueden llegar a tener más abajo ¿ok? ya hemos visto que sí que sí son capaces de desempeñar todo lo que la definición expresa a nivel gerencial máximo nivel pero claro cuando uno tiene una herramienta tan potente en ese nivel inmediatamente puede empezar a buscarle formas de uso en el nivel táctico o en el nivel operacional por poner un caso yo podría dar consulta con el Degis2 podríamos tener expediente clínico electrónico con ella ese es un tema bastante discutible ¿ok? ¿es posible en alguna medida? sí ¿es recomendable? ¿realmente va a cumplir con todas esas funciones a medio o largo plazo? no no, no no está hecho para eso ¿ok? hay algunos componentes algunos módulos ahora les voy a enseñar algunos que pueden fungir o que pueden cubrir esa necesidad a corto plazo y van a servir como puerta como pasarela de todos esos datos en este caso por ejemplo el registro de la morbilidad en las consultas de los establecimientos para que se acumulen se agreguen y se presenten en mapas preciosos ¿verdad? y en perfecto ¿y qué es lo que puede ofrecer Degis2 al respecto? ah bueno pues un componentito que se llama tracker que permite dar seguimiento a casos individuales entonces por tanto va a tener una base de datos de pacientes pero lo vamos a poder integrar con los sistemas de farmacia por ejemplo para dar recetas y lo vamos a poder integrar con las máquinas de laboratorio o con las herramientas que sirven para gestionar el flujo de pacientes o a nivel espacial por ejemplo la ocupación de quirófanos o un triage en la emergencia ya empezamos a complicarnos la vida de una manera brutal pero bueno los establecimientos sanitarios sobre todo si estamos hablando ya de hospitales por ejemplo no son sencillos en absoluto y todo eso tiene que estar sistematizado informatizado para que la gente pueda trabajar el personal sanitario pueda trabajar de manera más eficiente ah pues ahí Degis2 ya hace agüita ¿verdad? ya no hasta ahí hasta ahí no llega entonces entonces en definitiva bueno pues pueden tener algunas aplicaciones algunos componentes módulos que facilitan o en caso de carencia en caso de que no haya nada ese tipo de funcionalidad básica para la captura de los datos pero no para más cosas ¿ok? y eso pues no solamente lo digo yo sino que la gente Degis2 es muy 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 franca muy honesta y Marta que es la que el video que les voy a poner ahorita es parte de Degis2 del equipo Degis2 pues lo aclara muy bien a cualquiera que se lo pregunta ¿sí? porque es muy fácil irse ahí con todo con todo la ilusión y luego chocar con la realidad ¿ok? entonces los voy a poner aquí a doña Marta para que vean lo que ella dice al respecto es bien importante para no confundirse aunque se ha contestado en el chat que es la pregunta que dice me llama la atención que Daniel ha comentado que en su opinión Degis2 no es óptimo para historia clínica en línea con la respuesta de Manuel y seguramente la de Ana María que no me ha dado tiempo a contestar como hemos visto en el portfolio de softwares que Daniel ha presentado ahí había sistemas de registro o de historia clínica electrónica muy complejos por ejemplo BAMNI u otros que interactúan con capas de estándares de gestión de imagen que interactúan con sistemas de laboratorio para integración de resultados con sistemas de saturación de hospital que interactúan con sistemas de salud o de pacientes en el hospital listas de espera te mando a un departamento te mando a otro la historia clínica o registro médico electrónico es algo que puede ser que puede ser muy complejo y muchas veces cuando se dice que Degis tiene capacidad para el seguimiento clínico de pacientes o médico de pacientes o de otro contexto tendemos a pensar en historia clínica electrónica completa o sistema de información hospitalaria sistema de gestión hospitalaria y ahí sí que yo creo que hay una diferenciación muy grande en el tamaño de la cobertura funcional que tiene Degis respecto a otros sistemas que se han desarrollado para dar soporte a hospitales a hospitales de segundo nivel de tercer nivel de atención pues bueno yo creo que esa es la aclaración de todas formas es siempre el debate tracker nació para responder a la necesidad de datos individuales y no solo agregados como iniciativa de fortalecimiento de los sistemas de reporte nacionales y desde ahí ha ido creciendo creciendo y nosotros mismos vamos un poco de la mano creciendo con la demanda pero y nos planteamos estas preguntas internamente también pero creo que a día de hoy esta sería como la respuesta más 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 clara que podemos dar ok eso lo vamos a ver ahorita de hecho bueno están así que le han ido agregando cosas por ejemplo esta mañana estaba viendo que le han le han agregado un componente para llevar toda la gestión de abastecimiento de medicamentos insumos médicos o sea un sistema de gestión de logística wow que bueno o sea esa gente no deja la herramienta quieta verdad ni mucho menos se han quedado parados cuando ellos saben que necesitan esa información al final para enfocar las decisiones que ellos pretenden facilitar con su módulo de tableros de mando así que está muy bien ahora también hay yo les he comentado que Jesús tiene algunos componentes que no nos ha dado tiempo a ver pero que son interesantes desde el punto de vista de que permiten utilizar la herramienta para capturar los datos en campo verdad no solamente es una herramienta de escritorio así nomás sino que también permite obtener la información con dispositivos móviles y este tracker que les cuento que existe también para poder tener el seguimiento individual les vamos a ver un par de videos chiquitillos sobre esos dos componentes que son bastante buenos por si acaso en algún momento en el futuro pues ustedes consideran que podría aplicarse a su trabajo vamos a salir de la pantalla estos si los tengo en youtube porque tienen los subtítulos de hecho les volaron el video de presentación porque estaban usando una musiquita y alguien los denunció así que estoy usando el video que utilicé el ciclo pasado pero aquí está el video de DeX2 sobre el uso de android o sea teléfono celular para poder capturar la información Depending on how many paper forms need to be entered, that process can take days, or weeks, or even months. The DHIS2 Android Capture app streamlines this process, as teams in the field can easily capture data, like standard forms for aggregate reporting, or case-based records on individual patients. This data can then be submitted to their DHIS2 server directly from wherever they are. So how does it work? The DHIS2 Android Capture app allows you to enter data on your Android mobile phone or tablet with the user-friendly forms that are aligned with your DHIS2 programs. You can capture data offline, and when you're able to access the internet, the DHIS2 app will automatically sync the data you've captured with your DHIS2 server. The Android app is open source, so the code is open, and the app is available to you with no limitations. And it's secure, which means you can safely submit sensitive data right from the point of care. Let's take a look. This is the DHIS2 Android Capture app. On the home screen, you can select from the list of different health programs you are responsible for. Before you enter patient data, the app checks the duplicates to make sure they're not already entered into the system, and then allows you to add a new record. You can easily enter the individual's biographical data, enter health program information, such as height and weight and vaccination doses given, and even enter notes for the patient's record. The form you see in the DHIS2 Android Capture app has all the same fields as the DHIS2 web application, but is presented in a way that works better on a mobile screen. Once you're done inputting data, just save your entry to see a summary of the new patient record. If you need to find it again, you can do so from the list on the main health program screen, or by using the search tool. And as soon as your phone is connected to the internet, the new record will be transmitted to the central DHIS2 system. And that's it. It's really easy to capture data with the DHIS2 Android Capture application. Download it yourself and give it a try, and find out how you can streamline your process for collecting DHIS2 data by taking data entry out of the office and into the field. So, with respect to Android, basically, those formularios that you designed, that we saw in the computer, they access it from the Android device and you can capture it wherever you want. And you can do it without having to have internet connection. Okay? Like you saw in the presentation, and it's real that it works, it's not just fanfare of YouTube, you can do it without having to be connected to the same person, you can do it with the same person, you can do it with the same person two times. If it's disconnected, then it's a check with the base of data local, or with what you have in the device, if it's connected, then it's a syncronization with the base of data of the person that you have in the server of DHIS2. Let's see how it works. Is a data entry module that you might use to track individual entities, like people, through a program. Just like data entry, we need to choose the location or org unit. Then you'll notice a number of programs to become available here. Let's try the TB program. If I want to register a new person, I can do that by completing the information about them. And I'll save and continue. Next, I'll be brought to the tracker capture dashboard. So these little boxes are called widgets, and there are a number of widgets here. This is their profile. So when I just registered the person, this is the information that we collected right away. They might have relationships to other people. There might be program indicators that are relevant to this particular TB program. And here is where the action happens. Data entry. So you'll notice this is tabular data entry. It's just simply showing in a different view the program stages that you can enter. So the first TB visit, let's say it was a few weeks ago. And I can capture latitude and longitude if I like by opening up a map. But let's ignore that for now. So anything with a little red is mandatory. So I would go through and I would complete this for their first visit. And complete. So now I have one TB visit that's been completed. Let's say we need to do a different event. Press the plus to open it up. And I have my questions there. Now these program stages can be text, number, it doesn't matter. You can have as many as you like. You can have just one that's the same, that repeats over and over. It's really up to your design requirements that you need. You notice in the corner here, for certain people who you've grabbed their cell phone number, you can actually send them text messages that remind them of appointments, which is very helpful. So I'm going to go back to the main tracker capture and just show you a few quick things. Upon selecting a program, you can actually search for people. Say they've come back into the office or facility and you need to search them. So you could type their name in the search bar and find those who you've previously enrolled who have the word name in their name. So you'll notice along here, we've got a list of everyone. We've got only people who are active in the program. Now you can have people who have completed the program here, and then you can also have people who are done. So they're terminated and you're not collecting or reporting information on them any longer. So in addition to data entry and tracker capture, you may use the event capture app to collect data on events or something that happened on a particular date and time like a workshop or there was an information campaign and on a certain date you need to know what sorts of information was distributed to what area. Let's look at a few examples. Now this particular org unit location has a few events available. I click the antenatal care visit. I could register an event. Again, it always has to include the date and then I'd have a few questions to answer. Then I would click complete and I would save and add a new event. Or if you save and you go back, you'll be taken to the list of events here and you can either download that list or change the view. Let's try a different program though. So for this particular program, it's been set up that a number of different organizations may come in and on a particular date and time. Just describe the number of vouchers they have for a certain family planning method. Let's pick a different area. I'll have to cancel this. And for malaria case registration, you'll see we have a number of registrants already. If I click one, I'm taken into that event record. You can see the record and it's captured. You can actually use the map to place it and it'll capture that way as well. So once the event's been completed, it'll be updated in the list here. If you'd like to pull a report on a tracked entity or an event, you may use event reports and event visualizer. These give you very granular details about the particular entity or the event. Most times... Porque eso ya lo conocemos. Muy bien. Bueno, eso yo creo que damos por finalizado todo lo que tiene que ver con los sistemas de información a nivel gerencial desde el punto de vista de tableros de mando, etc. Ahora nos vamos a concentrar en esta última parte de la clase en lo que son los sistemas de información geográfica. Como les comentaba al principio, pues ya vimos su aplicación en la clase anterior. Y definitivamente deben tener un gran protagonismo en la toma de decisiones a nivel de salud pública por cómo los casos al final de cuentas o la situación se trata de la gente y la gente vive en lugares o se mueve hacia lugares. Entonces definitivamente tenemos que posicionarlos en los mapas. Si hay una entidad relevante en ese aspecto en El Salvador, es el Instituto Nacional de Salud, en las gestiones anteriores, sobre todo en la segunda gestión. Bueno, el Instituto Nacional se fundó impulsado por María Isabel Rodríguez y muy rápidamente, sobre todo por un esfuerzo específico que se está haciendo y que esperaría yo que haya tenido cierta continuidad, aunque sé que hay personas del equipo que se fueron, con el estudio de la enfermedad renal crónica de causa no tradicional. definitivamente pues había que hacer una exploración y un uso intensivo de este tipo de herramientas para poder caracterizar los lugares donde esta enfermedad en particular pues tenía impacto. Luego además pues se vinieron otros casos, sobre todo de contaminación y bueno, pues la visualización a nivel espacial de cómo ese tipo de contaminantes o de elementos potencialmente dañinos para la salud pues estaban en el territorio y podían tener implicaciones para la salud de la gente que vivía en esos lugares. Entonces bueno, vimos un par de vídeos ahí del Instituto y bueno, vamos a ver ahora un poco los fundamentos de los sistemas de información geográfica para que ustedes conozcan pues esos elementos básicos, ¿verdad? que tienen este tipo de implicaciones. Voy a poner por acá y aquí está Roberto explicando esto que les cuento. En primer lugar, bueno, ¿qué son los SIC? Los SIC son un conjunto de herramientas que integran y relacionan diversos componentes para la captura, almacenamiento, organización, procesamiento, modelización y visualización de los datos y bueno, y esta información está vinculada a una referencia espacial. Entonces, tiene ciertos componentes que lo conforman. Dentro de esos componentes obviamente están las personas que son las que nos encargamos de colectar esa información en campo. Luego también está el software, está compuesto el hardware, los datos y el análisis. entonces, la idea es básicamente es representar datos, cualquier tipo de datos a través de mapas, a través del análisis de los mapas, pero lleva una serie de procesos, no solamente representar un dato en mapas. Entonces, lo que nos permiten los sistemas de información geográfica es pues, a través de lo que pueden hacer, que es la captura, el almacenamiento, la búsqueda, el análisis, la visualización y la salida, lo que nos ayuda es a tomar decisiones de forma eficaz, de una manera eficaz a través del mapeo. Entonces, nos pueden servir para una serie de información o serie de datos. Por ejemplo, algunos ejemplos que yo puedo poner, por ejemplo, es la gestión de los recursos, por ejemplo, la arqueología, la planeación urbana, la cartografía, proyectos de ayuda humanitaria sirven bastante, son bastante utilizados. la evaluación del impacto ambiental también es muy utilizado en esta rama. Entonces, para explicar brevemente qué son los SIG y en qué consisten, bueno, en primer lugar, decir que los SIG trabajan con capas, diferentes capas, y los principales modelos con los que se trabaja, o los formatos, son vector y raster. Entonces, ¿qué es el vector? Los vectores son geometría. Básicamente, geometría, que nos permiten representar la información real, la de la Tierra, a través de esta geometría. Entonces, la que ustedes pueden observar aquí en su lado izquierdo son los diferentes tipos de geometría con los que se representa la información. Entonces, está compuesta de geometría y atributos. Entonces, un punto, por ejemplo, puede representar una escuela, tiene un identificador y tiene un nombre. En este caso, le he puesto a Alberto Maferrer y tiene una información, tiene el número 90. 90 pueden significar 90 alumnos de esa escuela, por ejemplo. En el caso de la línea, está representada por línea, la línea, lo que representan son varios puntos en línea. Entonces, eso puede representar un río, en este caso, el río grande, por ejemplo, de San Miguel. y un polígono puede representar una laguna que también tiene información que representa a ese, en este caso, a esta laguna. Por otra parte, esta información, bueno, que es colectada a través de los, en la Tierra, a través de GPS, se utilizan, por ejemplo, la latitud y la longitud para ubicar puntos en la Tierra. Entonces, esta serie de puntos nos va creando todo este tipo de geometría. Y por otra parte, también está el formato raster, que no es el punto de esta presentación, pero para fines de que lo sepan, lo voy a presentar. Por ejemplo, raster es diferente al vector. El raster trabaja con celdas, como pueden apreciar acá. Entonces, estas celdas están representadas por números. Estos números, por ejemplo, pueden representar la altitud, por ejemplo, de una montaña. Este 50, 45, 40, puede representar esa altitud y se representa así como ven al lado derecho. Así, de esta forma. Esa altitud se va representando así. Eso es un raster. Entonces, para fines de la presentación nos vamos a centrar en el, principalmente en el vector. Entonces, el vector, como por ejemplo, he puesto aquí unos ejemplos para que me lo comprendan. Si nosotros vamos a campo y colectamos datos, por ejemplo, en una comunidad, podemos obtener los pozos. Estos puntitos amarillos que ustedes ven acá son los pozos que están representados con la geometría de puntos. Por otra parte, está la capa de líneas que puede representar, por ejemplo, el río Grande de San Miguel y está representado así, como se ve acá. Y por otra parte, la capa de polígonos puede representar una laguna, en este caso, pero también, no solo una laguna, sino que puede representar un bosque o un área determinada. ¿Verdad? Entonces, los sistemas de información geográfica permiten capturar datos, capturar datos a través de papel, a través de coordenadas, una serie de coordenadas. Por ejemplo, si tenemos un listado de coordenadas que a nosotros nos pasen, podemos obtener esa información e integrarlo a los sistemas de información geográfica. Datos digitales, por ejemplo, que estén guardados y que puedan servir y que tengan una referencia espacial, pueden servir para utilizarlos con los SIG. Y bueno, lo que es bien conocido es los GPS, que lo que permiten es captar coordenadas a través de los diferentes satélites que existen. Entonces, esto nos permite ubicar los diferentes puntos alrededor de la Tierra. Entonces, otra de las herramientas que tienen los sistemas de información geográfica es la búsqueda, por ejemplo. Entonces, yo aquí he puesto, por ejemplo, la identificación de entidades específicas. Por ejemplo, aquí, este es el municipio de Suchitoto y si nosotros damos clic acá, tenemos una serie de información que nos permite rápidamente los sistemas de información geográfica. Y por ejemplo, aquí podemos saber que pertenece al departamento de Cucatlán, que es el municipio de Suchitoto, que tiene, que es parte de la región central, que tiene una pobreza alta. Por ejemplo, aquí tiene un dato del FIDL, tiene, que está catalogado con una pobreza alta, tiene una densidad poblacional de 80 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, dando un simple clic podemos obtener toda esta información de ese municipio. Es una forma de búsqueda. Otra forma de búsqueda que podemos hacer es como un filtro, ¿verdad? Podemos, por ejemplo, identificar las entidades con base a condiciones. Por ejemplo, queremos saber los municipios con pobreza severa a nivel nacional. Entonces, los SIC rápidamente nos permiten saber qué municipios en todo el país están catalogados con pobreza severa. Entonces, es una forma de búsqueda. En cuanto al análisis, los sistemas de información geográfica tienen una serie de formas de analizar los datos. Y yo he puesto aquí unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la proximidad. Podríamos saber, por ejemplo, el hospital X, podría saber a qué distancia está de una de las diferentes poblaciones. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que uno, el más cercano lo tenemos acá en medio con 4.1 kilómetros y podemos ver rápidamente cuáles son los poblados que están más cercanos a ese hospital. Otro análisis que se puede hacer es el análisis de red. Este análisis de red es bien conocido o tal vez ya lo habrán explorado, por ejemplo, con Waze. Se puede utilizar, por ejemplo, la ruta más cercana a un lugar. En este caso, yo he puesto un ejemplo de un accidente. ¿Qué tan cerca está? ¿Cuál es la ruta más rápida para que una ambulancia, por ejemplo, llegue a ese hospital? Por otro lado, está la superposición de capas. Estas capas pueden ser diferentes tipos. Por ejemplo, pueden ser capas de poblaciones, capas de cuerpos de agua, capas de áreas verdes, por ejemplo, y superponerlos. Y eso nos permite explorar el entorno para dar respuesta a ciertas interrogantes. Por otra parte, también he puesto un análisis de densidad. Aquí, por ejemplo, he puesto datos de enfermos renales del área metropolitana. Entonces, yo hice un ejercicio tomando datos del sistema del Ministerio de Salud y lo que hice fue ubicar espacialmente todos estos enfermos y ver, determinar dónde están mayormente concentrados el número de enfermos renales. Entonces, una de las formas de aplicación. Bueno, y superponiendo, como ya lo mencionaba, se superponen las capas, por ejemplo, aquí el uso del suelo, las calles, distritos, parcelas, toda esta información nos permite superponer la información y dar respuestas a interrogantes a partir de la comparación de diferentes capas de datos. Entonces, por ejemplo, aquí pongo ejemplos de datos ambientales, por ejemplo. Si yo tengo datos, por ejemplo, de topografía, es una capa. Otra capa podría ser las fuentes de agua, otra capa podría ser el uso del suelo, otra capa podrían ser las poblaciones. Si yo estoy investigando un tema de contaminación, por ejemplo. Por otra parte, los SIG permiten visualizar los datos. ¿De qué forma nos permiten visualizar los datos? A través de un software de escritorio, por ejemplo, podemos tener un mapa donde podemos explorar toda la información que esté presente en esos mapas. otra forma es a través de reportes, nos permite hacer, por ejemplo, estadísticas de ciertos tipos de estadística. También permite crear gráficas de todos esos datos que nosotros hemos colectado. Entonces, bueno, también en el caso de la salida, hablamos del resultado, ¿verdad? Lo que obtenemos a partir de todo el análisis de la información. Entonces, tenemos impresión de mapas, por ejemplo, nos permite imprimir mapas a cualquier escala. A partir del procesamiento de todos esos datos, creamos mapas. Un mapa, por ejemplo, del del salvador a diferentes escalas se puede crear a través de los sistemas de información gráfica. También permite obtener imágenes a partir de formatos como el GIF, el JPG, el PNG. Otro ejemplo también de salida podrían ser los visores web. Hoy en día se utiliza mucho los visores web. Por ejemplo, este es el del Ministerio de Medio Ambiente que nos permite ver los diferentes tipos de capas y ver la información, cruzar la información para explorar un poco el entorno. Entonces, aquí si se fijan en la parte derecha, tienen toda la serie de capas que pueden revisar y pueden cruzar esta información para explorar el entorno, analizar el entorno. Y bueno, como resultado también tenemos mapas que se pueden utilizar en documentos, en reportes que nos permiten analizar de mejor forma la información y representar todos esos datos a través de mapas. Entonces, aquí tengo yo una serie de campos de aplicación de los SIC. Entonces, aquí hay un listado de todos los que se pueden o de algunos. Por ejemplo, la planificación del uso del suelo, análisis criminal, por ejemplo, planificación de emergencia, estudios de impacto ambiental, análisis de mercado, transporte, agricultura, mapas interactivos, salud pública, que es básicamente lo que hacemos desde aquí del Instituto Nacional de Salud, es el tema de salud pública y bueno, también el tema de medio ambiente. Entonces, aquí tengo yo al lado derecho, tengo algunos ejemplos de cómo se puede visualizar o de los campos que se pueden aplicar los SIC. Voy a hacer zoom acá. Por ejemplo, este lo han utilizado para el análisis criminal en un área específica y lo que ha permitido esto es saber dónde principalmente se concentra el mayor número de asesinatos, por ejemplo, en un área. Entonces, a través de geostadística se puede determinar qué área es exactamente el área que está siendo mayormente afectada. Otro análisis que se presenta acá y este es algo que se está trabajando desde aquí del Instituto Nacional de Salud, es por ejemplo el análisis de los accidentes de tránsito a nivel del área metropolitana. Entonces, lo que hemos hecho básicamente es colectar todos los accidentes de tránsito que han ocurrido en un periodo determinado y nos permiten determinar, por ejemplo, qué cantidad de personas han sido lesionadas a través de mapas. Y bueno, este es un mapa ejemplo, pero hay otras formas también de representar otra información y de analizarla. Y otro que tal vez ya hayan visto en estos días es el de la Universidad Johns Hopkins. Este es el mapa de casos de COVID a nivel mundial y básicamente lo que representan aquí son a través de puntos la intensidad o la cantidad de casos de COVID-19 que hay alrededor del mundo. entonces se tiene el mapa del planeta y rápidamente podemos saber qué sitios son los que están siendo mayormente afectados. Entonces este es un tipo de mapa un visor web y aparte del mapa tiene otra información que permite y listo. Hasta ahí. Yo creo que ya tenemos suficiente panorama de sistemas de información geográfica que su aplicación. Ahora vamos a intentar resumir todo hacer una especie de wrap up de todo lo que son las herramientas informáticas que hemos visto durante toda la asignatura aplicadas a la salud y cómo se pueden organizar cómo se integran unas con otras. Vamos a construir otro tipo de pirámide. En la parte de abajo definitivamente están todas las herramientas de salud ambiental porque es el aspecto más grande más amplio desde el punto de vista de la salud pública que recoge determinantes y que de alguna manera condiciona cómo la población pues de alguna manera va a tener va a estar expuesta a la enfermedad. Por encima de los sistemas de salud ambiental están los sistemas de determinación social de la salud. Deberían obtener ese tipo de insumos es bastante aventurado decir que así es desde el punto de vista técnico que existen integraciones ¿verdad? Pero que potente sería por ejemplo que la ficha familiar en esos mapas que tenemos en los dispositivos móviles en las tabletas que se utilizan para la captura de la información de la ficha familiar no solamente se van a posicionar por ejemplo las personas que tienen determinada dolencia enfermedad de enfermedades crónicas por ejemplo que es lo que se está recogiendo la ficha sino que incluso pudiéramos tener las capas que vienen de los sistemas de salud ambiental para que pueda a nivel local el personal promotores y las personas que están ahí de cara a la población hacer esa correlación ¿verdad? de contaminantes o de riesgos por ejemplo de deslizamientos y demás con determinadas personas que eventualmente están dándole seguimiento entonces esa integración entre ambos debería producirse ahorita definitivamente todavía no está pero siempre estuvo ahí pensado ¿verdad? después de las herramientas de determinación social de la salud como la ficha familiar pues vamos a tener las aplicaciones de tipo operativo ¿ok? expediente clínico electrónico toda la parte de sistema de emergencias médicas los sistemas de gestión del abastecimiento de logística etcétera sobre ellos vamos a tener todos los sistemas de planificación y sistemas de vigilancia vigilancia de la salud ¿ok? y por encima del todo pues estos sistemas que hemos resumido el día de hoy que son los sistemas de gestión de la salud ¿ok? ese sería el stack o la la integración de todas las herramientas que tienen relación en la salud pública y cómo deberían ir montándose una encima de otra esto depende mucho por supuesto de las capacidades que se tengan de la de la prioridad e incluso de la historia ¿verdad? porque a veces por ejemplo en El Salvador no se empezó por abajo del todo ¿por dónde se empezó? por los sistemas de vigilancia de la salud ¿ok? el SIMO el VGPES el sistema de información perinatal un sistema de planificación que había ¿cómo se llamaba? ese sistemilla que se acabó quitando bueno ya no me acuerdo pero era un sistema también de la OPS se empezó por varios lados de esto y sin embargo eventualmente habría sido ideal empezar por el principio de los sistemas de salud ambiental ¿no? y no la verdad es que eso depende mucho del contexto y de cómo va evolucionando ¿ok? ¿cómo está esa pirámide implementada en El Salvador nuestro país? bueno pues la verdad es que creo yo que se ha mantenido mucho lo que se impulsó en las gestiones anteriores y otras cosas pues se han definitivamente acelerado un montón en la gestión actual con respecto a la salud ambiental yo les contaba ¿verdad? que lamentablemente pues fue un poco el esfuerzo más humilde aunque hubiera sido muy importante probablemente porque el ministerio tiene una incidencia relativa en todo lo que es la captura de la información de salud ambiental pero se desarrolló el sistema de información de salud ambiental con algunas aplicaciones y está por lo menos en el en el todo ¿verdad? en lo que hay que hacer bastantes de esos módulos en donde sí obviamente por el enfoque de salud pública que tuvieron los gobiernos anteriores se hizo un gran esfuerzo de despliegue de los sistemas de determinación social de la salud con el sistema de información de la fecha familiar ¿ok? y donde está ahora mismo el gobierno enfocado hasta donde yo entiendo y donde estuvo en alguna medida también bastante interesado en las gestiones anteriores en las que yo estuve pues el expediente clínico electrónico definitivamente ¿verdad? entonces se llamaba SIAPA ahora se llama SIS pero es la misma aplicación solo se le ha cambiado el barniz ¿verdad? la parte estética y donde sí no sé cómo están ahorita es con el sistema de emergencias médicas pero se tuvo un sistema de emergencias médicas ayudado con una aplicación de propósito específico que funcionaba bastante bien ¿verdad? que se desarrolló era una aplicación externa pero que se adecuó y se tenía toda la aplicación en la capacidad del ministerio para adaptarla que por cierto tenía un sistema de información geográfica con el cual se podía ver lo que ha dicho Roberto cuál era la ambulancia que convenía más enviar en función de la proximidad del establecimiento las bases operativas del SEM BOSEM se llamaba y luego además era capaz de establecer una ruta sin necesitar de tener o contrastando también con lo que eventualmente daban otras aplicaciones de navegación para ir al hospital más cercano ¿ok? por encima pues estaban todas las aplicaciones de planificación las de vigilancia de la salud toda la cuestión de planificación anual operativa que se desarrolló un sistema para eso el SIGNAP que era el sistema de abastecimiento y todo el sistema de gestión de recursos humanos que era una cosa un poco híbrida la planificación si se llevaba con un sistema propio pero todo lo que es tema planilla y demás pues ustedes saben que se administraba con los sistemas de hacienda ¿verdad? el SAFI y el SIRI que es como se llama el sistema de gestión de recursos humanos para lo que son recursos públicos ¿ok? y por encima de todo pues teníamos el ETAP y un sistema que lamentablemente por motivos que yo también en ese aspecto desconozco que era el GEO ese Roberto estaba comentando sobre los visores web de sistemas georeferenciales bueno pues el ministerio tuvo y todavía se puede ver que ahí está tú pones geo.salud.gov.sb y había un sistema que tenía ese nombre pero lamentablemente pues dejaron de pagar todo lo que es las capas de Google para poder visualizar datos de salud a nivel georeferencial para el público ¿verdad? pero esa es la parte de arriba que tenía el sistema la verdad es que todos estos componentes pues conformaron y siguen conformando hay mucho que mejorar obviamente pero una estructura bastante coherente de sistemas de información en salud para la salud pública que la verdad es bastante ejemplar a nivel internacional de hecho y se la llevan mucho por ejemplo el BID me consta que como es un banco que presta plata obviamente pero tiene un enfoque de desarrollo pues se suele plantear el caso de El Salvador como uno de los casos de éxito a nivel latinoamericano e intenta reproducir en alguna medida algunas de esas etapas que se produjeron con el apoyo siendo sponsors de ese esfuerzo ok bueno aquí terminamos el día de hoy mira que bien son las 11.18 estamos viendo el tiempo y lo que sí quería comentarles sobre el foro esta semana es un foro en el que no hay preguntas de mi parte sino que les propongo yo a ustedes que generen una vamos a dejar de compartir una aplicación de un uso de sistema de información geográfico para los fines que ustedes consideren oportunos dentro de la salud pública igual que les planteé en algún momento para que podían utilizar las herramientas de encuestas por ejemplo aplicados en algún esfuerzo de investigación pues en este caso ustedes que opinan dentro de lo que es su visión o su enfoque donde quieren aplicar sus conocimientos de salud pública cómo podrían integrar un sistema de información geográfica en ese esfuerzo en esa labor que ustedes pretenden afrontar ok eso sería un poco la pregunta ustedes deben abrir el tema y les estaremos colaborando aportando en el foro de acuerdo y ya nos veríamos por la semana que viene con el último tema que es firma electrónica no sé si tienen alguna consulta alguna duda con muchísimo gusto ¿no? ¿todo bien? todo bien todo bien muy bien pues nada feliz provecho que tengan un buen fin de semana gracias igual gracias igual feliz tarde feliz tarde do